Esta nueva visualización de un agujero negro ilustra cómo su gravedad distorsiona nuestra vista, deformando su entorno como si se viera en un espejo de feria. La visualización simula la apariencia de un agujero negro donde la materia que cae se ha acumulado en una estructura delgada y caliente llamada disco de acreción. La extrema gravedad del agujero negro sesga la luz emitida por diferentes regiones del disco, provocando la apariencia deforme. Las simulaciones y películas como estas ayudan a visualizar lo que Einstein quiso decir cuando dijo que la gravedad deforma el tejido del espacio y el tiempo. Así lo ha explicado el autor de esta simulación, que también ha asegurado que hasta hace muy poco estas visualizaciones se limitaban a nuestra imaginación y programas informáticos. Sin embargo, el 10 de abril se lanzó la imagen de la sombra de un agujero negro utilizando observaciones de radio del corazón de la galaxia M87. Gracias medifino de viento. Gracias por ver el video. Gracias.